Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video de cómo atrapar a los Regis o también conocidos como los seis titanes legendarios en Pokémon Escudo y Espada. Bien, en primer lugar es necesario contar con el último DLC llamado Las Nieves de la Corona. Veamos su ubicación de cada uno en el mapa. Para lograr interactuar con ellos, es necesario cumplir algunas condiciones, que a continuación veremos. Rogelio Helsing Regis still. Para abrir la puerta, nuestro personaje debe desilbar. Para ello, debemos pulsar el stick izquierdo del Joy-Con. Regis still. Agria. Agria. Regis también del grupo de Youtube. Ja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!